La una de la tarde con 12 minutos al momento la temperatura oscilando de los 30 a los 31 grados centígrados, escasa nubosidad, también para San Pedro, Escobedo, San Nicolás, el municipio de Guadalupe reportando los 32 grados centígrados, mientras que para Santa Catarina 31, también para García, 33 para Podaca, Juárez, Santiago, reportando los 33, 34 grados con un cielo completamente despejado y como ya le comentaba en el transcurso de esta jornada, a las 4 de la tarde se estima que el termómetro está alcanzando la temperatura de 36 grados, sensación térmica de 37, hay pronóstico de lluvia que así va a continuar también en el transcurso de la noche, a extra precauciones, se pronostican tormentas dispersas, 34 grados, sensación térmica de 33 a las 9, 10 de la noche, para el día de mañana miércoles amaneciendo con temperatura de 24 grados, máxima de 37, también se pronostica lluvia ligera para el día jueves, 37 con 25, viernes 36 con 23, arrancamos el fin de semana y hasta el momento, el pronóstico de ligeras precipitaciones se mantiene vigente, temperatura máxima para el día sábado, 38 grados mínima de 24, domingo despejado 39 con 25 grados centígrados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente martes. ¡Gracias!